Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Bien. ¿Y ya no te ha pegado la niña? No. ¿Tú le pegaste? ¿A quién le has pegado? A este. ¿Por qué? Porque yo me he pegado. ¿Te pegó a ti? Sí. ¿Qué te hizo? Me pellizco y yo también me pellizco. Ah, está bien hijita, ¿por qué te pellizco? ¿Y has hecho todas tus tareas? No, todavía. ¿Pero así te dejó tareas por hoy día? Sí. ¿Soy tú en el hotel? ¿Qué? ¿Pintar? Sí. Ay, qué bonita. ¿Cómo te llamas? Emilia Antonella. ¿Qué más? Vegas Castricón. No, Emilia Antonella Yire Vegas Castricón. ¿Cómo te llamas? Emilia Antonella Vegas Castricón. No, Emilia Antonella Yire Vegas Castricón. ¿Cómo te llamas? Emilia Antonella Yire Vegas Castricón. Ay, qué bonita. ¿Cuántos te tienes? Tres. ¿Dónde estudias? En el Capullito. ¿Cómo te llama tu profesora? y la auxiliar ¿la otra profesora cómo se llama? Lilia ¿y tú juegas en los columpios? no, en la resbaladora ¿en la resbaladora tú juegas? que bonita princesa yo ahora sé